Hola, ¿cómo están? Hola. Nosotros ya estamos listos para comenzar un nuevo capítulo de El Personaje de mi Vida. En nuestra emergente industria del teatro musical que cada vez se desarrolla más, con mayor fuerza, con mayor profesionalismo también. Y con ello también sus intérpretes, actores y actrices, jóvenes la mayoría, una nueva generación que se ha ido profesionalizando no solo en la actuación, sino que también en el canto y en la danza. Y por eso queremos darle un espacio al teatro musical en nuestro programa de El Personaje de mi Vida. Sí, la invitada de hoy es una actriz joven, una joven talentosísima que ha incursionado justamente en este género, en el teatro musical. Y nada, gracias por aceptar esta invitación y estará por ahí Francisca Walker. Fran Walker, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Fran? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¡Qué bien se te ve! ¿Sí? Sí. Hemos podido descansar por lo menos. ¡Qué bueno! Aprovecha. ¡Qué bueno! ¿Cómo va el encierro? Bien, fíjate. Ha tenido sus momentos bajos, pero también como momentos así entretenidos, de poder tener tiempo, de poder ver televisión, poder ver películas, leer, bordar. ¡Qué rico! Haciendo como cosas nuevas igual. ¿Y ustedes? Con menos tiempo para cosas nuevas. Dedicado a la crianza. Ha sido intenso, pero también ha sido lindo. Oye, Fran, bueno, nosotros te hicimos una invitación y nos gustaría saber cuál es el personaje de tu vida. El personaje de mi vida es Sally Bowles del musical Cabaret. ¡Excelente! Musical de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Epp. Oye, Fran, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este personaje? Ay, me costó mucho, me costó muchísimo elegir un personaje muy difícil. Es el tremendo desafío como empezar a considerar hartas cosas. Pues como me gustaba que la idea de que bailara el personaje tuviera buenas canciones, pero además que fuera interesante en términos de trama, ¿cachai? Porque pasa mucho en los musicales que de repente cogían en las tramas, o como los personajes se quedan como en la superficie y no hay mucho peso, no hay mucha profundidad. En algunos, obviamente. Y este volvió a ver la película y este fue así como, ¡fuah! Quedé peinada para atrás. Así como que fue hace tiempo que no la había visto y la cagó. Entonces, como me enamoré del personaje y lo quise hacer. Vamos a poner un poco al día a la gente para que se refresque o conozca, si no conocen, ¿de qué va este caparet? Berlín de 1931. El nazismo comienza a tomar fuerza. Si el caparet Kit Kat Club se enciende, lo malo se esfuma. Solo hay lugar para la vida maravillosa. Las chicas maravillosas. La cantante inglesa Sally Bowles es su estrella principal. Vivaz y talentosa y un alma completamente perdida. A este mundo llega en su primera noche en Berlín Clifford Bradshaw, un escritor estadounidense que busca inspiración para su próxima novela. Sally y Cliff comienzan una relación que florece inesperadamente en un romance de ensueño. Pero la situación en Berlín cambia de emocionante y vital a siniestra y violenta. Ernst, el primer amigo alemán de Cliff, resulta ser un miembro prometedor del partido nazi. Y Herzl, un compañero del hostal, es víctima de un crimen de odio antisemita. Así, el caparet Kit Kat Club será la metáfora de los terribles cambios políticos que ocurrieron en los últimos días de la República de Weimar. Bueno, cabaret yo creo que es un musical, yo diría que es lo más importante que tiene Broadway. Creo que está considerado sin duda como un cabaret fundamental que marca un hito basado en la novela de Christopher Isherwood que se llama Goodbye to Berlín. Goodbye to Berlín, que es una novela que luego pasa a una primera adaptación cinematográfica, va avanzando hasta que llega a la primera versión del musical, el año 66. Se han hecho muchísimas versiones en diferentes partes del mundo, pero sin duda quizás la gente lo que más conoce es la versión cinematográfica que es del año 72, dirigida por Bob Fossey con Liza Minelli en el personaje de Sally Bowles. Hay una característica muy importante y que es que justamente este musical gringo estadounidense no ocurre en Estados Unidos, ocurre en Berlín, ocurre en las épocas de los años 20, 30, post Primera Guerra Mundial. Esa época es una época de gloria en Alemania, el cabaret en Berlín era como que, si hay que hablar dónde estaba el cabaret, dónde estaba con fuerza en esa época, era justamente en Berlín, en Alemania. Y además que hubo una crítica social, este cabaret exacerba todo lo ridículo, lo patético de la época que están viviendo, lo triste también, como la gente que necesita este lugar de libertad y de expresión urgente y que va a este lugar para verse la torta, para vomitar todo lo que no puede hacer afuera. Entonces eso me pareció muy interesante, cómo hace que cambie la estructura del musical, cómo después de eso ni las coreografías son las mismas al parecer, ni las canciones también, se agregan muchas canciones y se sacan otras. Pero eso es lo que a mí me interesa como concepto musical para agarrarlo y hacerlo en Chile, ¿cachai? Como el poder rescatar a la sociedad a través de la danza, a través de los personajes que cantan. Creo que hay todo un universo muy interesante que me llama mucha atención de cabaret. Justamente permite eso, ¿no? Tener una mirada muy particular de la época en que se ponga, se monte cabaret, ¿no? Porque habla justamente de una tensión entre el poder y las minorías, ¿no? Entonces si tú pones ese tema en cualquier momento, obviamente va a generar una posibilidad de darle un punto de vista fuerte a cabaret. Cabaret es una institución, es un espacio de resistencia y creo que ahí se hace súper interesante. Y en ese sentido, no sé cómo es el personaje de Sally Bowles, que ella pareciera ser muy liviana, pareciera ser que ella no se mete en este tema, ¿no? Sally Bowles tiene esa cosa como de la que es inconsciente, como el ciudadano común y corriente, en que le pasan las cosas, que la política, la situación social pasa por encima, pero ella a su vez es víctima de ese momento y de su contexto. Un padre que no la pesca mucho, que ella necesita atención, empieza a buscar oportunidades para poder trabajar, para poder hacer las cosas que a ella le gustan, se termina metiendo en los cabaret, prostituyéndose también. Y lo único que quiere es un poco de amor, finalmente. Es como en este contexto de guerra, de odio. Pero a su vez también toma iniciativa y toma iniciativas inesperadas y es un personaje lo que le sale del cuerpo. Entonces es muy rico de interpretar, creo que sería muy rico de interpretar.